Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 9 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020. Ya sabes que esta serie la hacemos diaria y si te gusta, deja tu like, suscríbete porque ya estamos en la 9, queda muy poquito. Pongo en comentarios si esta camiseta merecía estar o no merecía estar en el top y ahora sin más, empezamos. Bueno, ya estoy viendo aquí la camiseta, camisetón, camisetón, que hace Adidas. Al final hay bastantes camisetas de Adidas en este top y mira que a mí no me gusta mucho. El caso es que meto esta primera equipación de Minnesota United, la verdad es que me encanta. Es verdad que cuando hice el top de las mejores camisetas de la MLS, que os lo dejo por aquí, esta la metí la segunda, si no recuerdo mal, y la primera metí la de Sporting Kansas, pero es que la publicidad ya me cansa. El caso es que vemos un camisetón, a mí es que el Condigo 20 me gusta bastante, entonces ese corte al pecho me gusta. Las tres rayas en vez de ir, pues no sé, como suelen ser horizontales, pues me gusta más en diagonal, como esta misma camiseta, que por cierto os dejo por aquí de Los Ángeles. Y me gusta mucho la combinación de colores, el gris es un color que me flipa, lo que siempre digo es que no está bien aprovechado y en este caso Adidas sí que lo aprovecha bien, además le mete el azul cian, que queda genial. La publicidad que me dijisteis que era como de un supermercado, también aporta la camiseta y sobre todo ese ala en gris que aborda toda la equipación, la verdad es que me encanta. Estoy pensando en comprármela, lo que pasa es que no me fío mucho de las páginas chinas, así que si este vídeo tiene muchos, muchos, muchos likes, lo mismo me atrevo y si no, lo mismo me espero y me la compro original, ¿vale? Cuando haya bajado el precio, cuando haya pasado la temporada, igual en algún outlet o algo, va a ser complicado porque de la MLS va a ser complicado, pero bueno, buscaremos la forma de adquirirla a un precio bastante bueno, porque como digo, la verdad es que me flipa la camiseta y me parece una de las más bonitas del 2020. Las camisetas de la MLS siempre son bastante novedosas, así que aquí tenía que entrar alguna. Yo la he metido en el puesto 9, pero tú dime dónde la meterías, más arriba en la lista, igual no sé, el puesto 15, igual el puesto 20, el 30 o no te gusta la camiseta, no te gusta este color gris. A mí la verdad es que me parece muy muy bonita, no se queda simple porque la publicidad aporta, yo creo, esas alas quedan muy muy bonitas, por eso yo la he metido aquí, pero bueno, dime tú en comentarios en qué puesto la meterías. Y también es importante que me dejes un like, que te suscribas aquí al canal y que veas la camiseta número 10 de mi lista, que también era muy muy bonita y que podía haberse colado aquí, la verdad, o sea, es que están todas muy parejas. El caso es que, bueno, si te está gustando el canal, ya sabes que te puedes suscribir, como he dicho, y activar la campanita, que ya la tengo aquí preparada, porque estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre. Sígueme también en mi Instagram donde hago contenido exclusivo y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.